¿Qué tal amigos televidentes? Gracias por acompañarnos en esta edición de Noticentroamérica. Soy Pedro Rosanales. Y yo Mónica Candelaria. Vamos de inmediato a las informaciones. La guerra entre el presidente de Estados Unidos y el nuevo Congreso Republicano sobre el tema inmigración continuó hoy con una nueva batalla, Pedro. Así mismo es. Y es que Barack Obama ripostó las expresiones del presidente de la Cámara Federal quien dijo que evitarán que el presidente actúe por decreto en el tema de inmigración. Obama dice que actuará y que él se lo había anticipado a los republicanos. Esta es nuestra noticia de primera plana. Los rumores de que tan pronto como la semana próxima el presidente aprobaría un paquete de ayuda para los inmigrantes mediante órdenes ejecutivas provocó la primera ráfaga de cañonazos desde la cúpula del Congreso. Vamos a pelear contra el presidente con uñas y dientes si continúa por ese camino. Es la forma equivocada de gobernar. Pero el presidente contraatacó hoy con un ataque frontal. Yo les dije hace meses que si el Congreso no actúa, yo usaré toda mi autoridad legal que tengo para tratar que el sistema sea mejor. Y eso va a pasar antes que finalice el año. Según se asegura, el presidente hará la presentación de una serie de decretos amparado en su poder ejecutivo que impediría la deportación de cerca de 5 millones de inmigrantes. De acuerdo al plan, se extenderían protecciones contra la deportación a padres y cónyuges de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes que han estado en el país durante algunos años. También la ampliación de su programa, creado hace dos años, que protege temporalmente a los jóvenes inmigrantes de ser sujetos a una deportación. Como Nazaret Ramos, un estudiante que aspira a ser ingeniero en California, quien ahora teme que si el presidente no actúa, podría ser deportado. Me siento muy bendecido por vivir en Estados Unidos junto a mis padres. Mi papá siempre dice que esta es nuestra patria, porque es el país que nos da para comer. Para la madre del joven, se pudiera estar acercando el final de años, viviendo bajo el temor de ser regresados a su país de origen. Siento todos los días el temor de no saber si podré regresar a casa o si me atrapan y me deportan. Se desconoce el momento preciso en que Obama haría el anuncio, aunque se entiende que se hará antes de fin de año. Se señaló que el presidente revisaría las recomendaciones finales al regresar la próxima semana de su viaje a Asia. El presidente tiene que reconocer la realidad que tiene el gobierno que tiene y no el que a él le gustaría tener, y trabajar con nosotros para buscar mejorar el sistema de inmigración. Congresistas del GOP han anticipado que buscarán bloquear las acciones del presidente mediante la inclusión de cláusulas en proyectos de ley de gastos. Pero otros republicanos entienden que su proceder pudiera resultar en otra paralización del gobierno como la ocurrida el año pasado cuando la aprobación del Obamacare. Bueno, y hay muchos aspectos que ya han sido detallados de lo que pudiera incluir el presidente en su orden ejecutiva. De hecho, el vicepresidente Joe Biden hoy le dijo a ministros y gobernantes de países latinoamericanos de que el gobierno va a permitir que algunos niños provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras puedan aplicar al estatus de refugiado desde sus países. Y esto solamente va a aplicar a los menores que sus padres sean residentes legales en los Estados Unidos. Y es una medida de aliviar la situación tensa que existe en la frontera de Estados Unidos y México donde hay miles y miles de niños aguardando poder cruzar hacia la nación norteamericana. Y de igual manera proteger a los inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Pero dejar claro que las deportaciones deberán continuar para aquellos condenados también por un crimen. Así es. Y regresamos a Noticentro. A América les saluda Guillermo José Torres. Estas son las noticias más destacadas del día de hoy. Continúa la guerra entre el presidente Barack Obama y el nuevo Congreso Republicano sobre la reforma migratoria. Tras las expresiones de los republicanos asegurando que evitarán que el presidente actúe por decreto, Obama reiteró que impediría cualquier tipo de deportación de uno de sus cinco millones de inmigrantes, tal y como lo había anticipado. Gracias, Guillermo. Vamos a retomar el tenso tema de la inmigración. Oiga, a la expectativa de que el presidente Barack Obama ponga en vigor la reforma migratoria mediante orden ejecutiva. Pero todos se preguntan qué consecuencias tendría la decisión en términos financieros. Pues mire, vamos a analizar precisamente el tema con el economista Gustavo Vélez. Muy buenas noches. Hola, saludos, Pedro. Buenas noches a ti y al público televidente. ¿Qué tendría consecuencias, obviamente, si el presidente Barack Obama toma acción, pero también si no la toma? Cuénteme. Así es, Pedro. Es una... Cualquier decisión que tome tiene un efecto económico, tiene un efecto en el liderazgo, ¿verdad?, del propio presidente Barack Obama, que el tema migratorio fue un tema importante en su campaña a la elección como presidente. Fue, de hecho, el tema que más afectó la recién elección congresional. Y, obviamente, aquí hay que mirarlo en el contexto número uno de lo que es la integración económica que Estados Unidos promueve con Centroamérica y América Latina, el liderazgo de la nación a nivel de todo lo que es el hemisferio latinoamericano. Y hay que ver también el efecto que tienen las remesas de muchos de estos inmigrantes en sus economías. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, estos inmigrantes envían a sus países en el 2011 58 mil millones de dólares. Eso es una cantidad significativa. En muchos países es más dinero de la propia inversión directa que reciben. Y esa perspectiva, si obviamente se promueve devolver a estos inmigrantes a sus países, pues obviamente va a tener primero un efecto directo en la economía norteamericana, particularmente en el sector agrícola, que Estados Unidos trata de mantenerse competitivo en esa industria. Y obviamente va a afectar las economías de estos países centroamericanos particularmente. Y a la larga va a promover que más centroamericanos traten de entrar a Estados Unidos creando un círculo vicioso que no ayuda ni a Estados Unidos ni ayuda a estos países. O sea que es un efecto boomerang como quiera que lo pongan. Es un efecto boomerang y obviamente es lo que se llama un lose-lose situation. Una situación donde tanto pierde Estados Unidos, desde el punto de vista de sus economías, el sector agrícola, y pierden estas economías en vías de desarrollo por el efecto desestabilizador y la falta, el impacto en la pérdida de remesas que reciben de estos inmigrantes a Estados Unidos. Y mucha gente se pregunta por qué la insistencia de los republicanos de no aprobar un proyecto de esa naturaleza cuando precisamente Estados Unidos es formado por inmigrantes. De hecho, nuestro público ha estado enviándonos preguntas. Ustedes, nuestros amigos televidentes, Guillermo José, tiene muchas de estas interrogantes. Guillo, cuéntanos. Así es, Pedro. Saludos y al compañero invitado. De hecho, son muchas las preguntas. Esto es un tema que es bastante complicado y el presidente Obama y el Congreso, ambos se encuentran en una encrucijada dependiendo de la decisión que tomen, como los compañeros comentaban. Leila Gutiérrez nos pregunta desde Orlando, ¿qué es más costoso para el gobierno, deportar a los indocumentados o legalizarlos para que produzcan en el país? El paso ideal sería legalizar a estos inmigrantes, y estos inmigrantes tienen un rol en la vida económica de los Estados Unidos, están aportando en ocupaciones y en actividades que los propios norteamericanos no quieren trabajar o colaborar. Así que me parece que el paso lógico, el paso ideal sería cómo se absorben, y se formalizan legalmente dentro de la sociedad americana, obviamente que sean parte del sueño americano. Muy bien. Y Pedro Ortiz, desde la ciudad de Nueva York, nos pregunta, ¿en qué medida afecta la deportación a las relaciones con los otros países latinoamericanos? Yo creo que esa es una pregunta bien importante. Estados Unidos promueve acuerdos de libre comercio con Centroamérica. Actualmente, de hecho, hay un tratado de libre comercio, el CAFTA, que obviamente Estados Unidos quiere promover desarrollo económico en la región, y tiene que ver esto, Estados Unidos, en el liderazgo a mediano y largo plazo, que está compitiéndose con China, que está obviamente entrando a América Latina y está ejerciendo una gran influencia. Así que Estados Unidos tiene que mirar esto, no solamente en el contexto doméstico de la economía norteamericana, sino en el liderazgo comercial y económico en el resto de América Latina. Bien, muchas gracias a nuestro invitado y a los televidentes por sus preguntas. Esto es todo en La Nación Pregunta. Ahora seguimos con Pedro. Gracias. Y obviamente es una situación bien crítica, porque tenemos también el grupo de estudiantes al que hace dos años el presidente les permitió mantenerse en los Estados Unidos estudiando sin que fueran deportados. Ahora, incluso sus propios estudiantes estarían en riesgo, y sus familiares, de que fueran llevados a su país de origen. Así es, Pedro. Yo creo que es un poco el liderazgo moral de la principal democracia del mundo, que promueve la libertad, los valores democráticos. Me parece que no habla bien del sector político, que está llevando un discurso anti-inmigrante. Y yo creo que es un poco el temor del avance que tiene la comunidad hispana en Estados Unidos. Hablámoslo otra vez, que ya la población hispana llega a 53 millones de habitantes y se proyecta que va a ir gradualmente creciendo. Yo creo que hay un miedo de los republicanos, que los hispanos sean un bloque demográfico, económico y social importante en Estados Unidos, que cambie un poco la composición política, la composición social y económica. Pero yo creo que la inmigración nutre, en la medida en que se inserta en la vida productiva, yo creo que a la larga es bueno para los Estados Unidos. Hay quien dice que ya un presidente latino está vivo, está entre nosotros, ya nació. Y se dice que Luis Gutiérrez hoy hablaba, que estaba pensando aspirar a la presidencia. El congresista Luis Gutiérrez salió hoy en la prensa que si no se adelanta la agenda de la reforma migratoria, no descartaba aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, ahí tenemos un posible candidato. Gracias por estar con nosotros. Siempre. Pedro, buenas noches.